Patrick, muchas gracias por ser nuestros anfitriones, gracias por recibirnos aquí en el Temptation. Nos gusta venir porque, la verdad, aparte que somos amigos de hace muchos años, todo el mundo de los que no lo ha conocido llega y me dice, oye, ¿cómo lo dejaron tan bonito? Se transformó, aumentaron, ¿en cuántas habitaciones tiene actualmente el Temptation? Bueno, como tienes razón, tenemos actualmente 426 habitaciones con 9 categorías. 9 categorías de las habitaciones. 9 categorías, lo que son las diferencias, la Trendy Garden View, la Trendy Pool View, la Trendy Ocean View, después vamos a la Seduction, después vamos a las Master Suites y obviamente lo mejor que tenemos en la categoría son los Penthouse. ¿Qué oferta el Temptation al turista? Es un hotel exclusivo, solo adultos, es un concepto vanguardia en las instalaciones. Nos gusta mucho el servicio exclusivo y personalizado, nos gusta mucho que el entrenamiento con la arte culinario hace una fusión y crea unas experiencias únicas. ¿En cuántos restaurantes se muestra ese arte culinario? Tenemos 8 restaurantes, señor. ¿Es japonés? Bueno, el Sutra es un restaurante que es una fusión asiática, lo cual incluye la cocina japonesa, incluye la India, la Tailandia y la China y obviamente que es una fusión entre ellos. ¿Y los otros son? Nosotros tenemos el restaurante Flame, que también es una fusión de lo que es la parilla, lo que es el grill. Aquí tenemos el grill americano, tenemos el grill brasileño y obviamente el argentino. Entonces, algo espectacular que no existe, es algo único. ¿El principal cliente, huéspedes, vienen de Estados Unidos y Canadá o también europeos? De momento tenemos el 58% de Estados Unidos y también una participación muy alta, lo que es el canadiense. Y después se divide entre europeos, sudamericanos y también tenemos ya muchos locales mexicanos. Temptation Cancún Resort es algo espectacular y también una cosa que vamos a crecer cada vez más. Estamos viendo Dominicana, estamos viendo Jamaica, estamos viendo Catagena. Recientemente estamos en el Tanguis turístico de Acapulco, presentando nuestra marca y obviamente tenemos mucho éxito. Hoy en estos días estoy hablando con Rodrigo y le digo, ¿dónde anda? Vengo de Miami y estoy llegando a Jamaica. Entonces digo, ¿por qué pondremos un hotel en Jamaica? Afirmativo. No, entonces es el crecimiento. Es un 30, es un concepto solo al duto a partir de 21 años plus. Es un concepto vanguardia que no existe ninguno en ese mundo. Patrick, muchas gracias. Y gracias por la atención de toda tu gente. Siempre son muy amables, por eso estamos y nos gusta venir aquí a Temptation. Pues muchas gracias Oscar, es un gran placer. Estamos a sus órdenes. Y nuestra misión es exceder las expectativas individuales de nuestros huéspedes. Muchas gracias a todos.